Un hombre se declaró culpable de matar a dos trabajadores e herir a otros dos en un restaurante de comida rápida de Nebraska. Roberto Silva Jr. se declaró culpable de los 15 cargos relacionados con el tiroteo del 21 de noviembre de 2020 en el restaurante Sonic Drive-In en el suburbio de Bellevue, cerca de Omaha. La declaración de culpabilidad significa que el caso de Silva no irá a juicio, pero el fiscal del condado de Sarpy, Lee Polikov, dijo que todavía planea buscar la pena de muerte. Silva enfrentó numerosos cargos, incluido dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de intento de asesinato e incendio premeditado. Silva ha acusado de prender fuego a un camión U-Haul que había conducido hasta el Sonic Drive-In. Luego entró al restaurante y disparó a los trabajadores. Cuando los oficiales llegaron al restaurante encontraron al camión en llamas y cuatro víctimas en el negocio. El tiroteo se produjo días después de que la policía arrestara a Silva fuera del restaurante por cargos de que había usado la cuenta de la aplicación Sonic de otra persona para comprar hamburguesas. Skylark Meats, una compañía de American Foods Group, tiene una variedad de posiciones en producción y para cortadores de carne. Si estás buscando avanzar en tu carrera, únete a la familia de American Foods Groups y pregunta por el bono de referencia de $1.000. En Skylark ofrecen excelentes beneficios, pago semanal competitivo y oportunidades para crecer dentro de la compañía. Con un salario inicial de $15 la hora en el primer turno y $16 la hora en el segundo turno. Aplica hoy mismo en persona en el 4430 Sur 1-10 en Omaha, Nebraska o en el sitio web americansfoodsgroup.com-careers.